Muy buenas que tal, soy Capitulo 399 y ya que estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Sol Vamos a continuar chicos, espero que hoy no se ralentice tanto el Citra Estoy con una versión anterior que iba bastante mejor Así que a ver, un Sudowoo ahí En esta ruta, yo no me acuerdo si en esta ruta buscamos Pokémon Creo que no, apenas buscamos Pokémon a ver si había Pokémon distintos No, Lilipup Nada, un Lilipup, nada Eh, directamente no voy a luchar Creo que no buscamos directamente, o sea, no buscamos mucho Salió un Kakuna, si me acuerdo Y ya está, poco más A ver, esto de aquí que es Ah vale, fue por entrenado, pensé que lo hizo por esto, el efecto ese de Ah vale, esto es en la guardería Vale, vale, vale Está un poquito lejos, ¿no? De la ciudad en realidad Eh... ¿Me darán un huevo? Oh, el poder oculto, vale Ah vale, guay Eh, sí, quiero que me diga Ah vale, que le diga la B sin querer A ver, Max Men, aunque no me interesa Porque el poder oculto Agüita de fuego Eh, poder oculto También estaría guay que te dijese en la potencia, tío Pero bueno A ver, poder oculto es especial Así que A ver, espera Voy a ver los datos de mi Pokémon A ver si van a ser todo físico Eh... De tipo roca Mmm... No sé yo Bueno A Pokabu sí se lo voy a prender porque Le hace falta Le hace falta Y a ver De tipo lucha No sé, no sé Pero acá pisé porque le vendría bien Alguno... Algún ataque nuevo A ver, nuevas vallas Aquí poder oculto Eh... A Pokabu Ahí ven los ataques que tiene O sea, voy a prender por placaje Ah vale La potencia es la misma Nada Estaba yo Trastocado O sea No sé qué estaba pensando Y Capi tipo lucha No Lo voy a dejar así Tenía... Es que la potencia es fija Sí, no Me había olvidado Prácticamente de eso A ver qué necesitan Me han dicho que en otras revistas Necesito guarderías Pokémon en la que Cuidan a tus Pokémon Para que se vuelvan más fuertes Aquí en Cuidados Pokémon Esto no es una guardería Puedes dejar a tus Pokémon A nuestro cuidado Estarán perfectamente Pero no se harán más fuertes Ni aprenderán movimientos nuevos No se harán más fuertes Ni aprenderán movimientos nuevos Solo para guardería O sea, solo para huevos ¿Más barata? Mira Genial Un huevo Me imagino que será un Togepi Genial Un huevo Y se va a quedar Allá en el equipo A ver qué sale A ver qué sale ahí A no ser que encontremos Un Pokémon muy interesante Lo sé Ya veremos Eh... O sea, cura O sea Puedes dejar a tu Pokémon Pero no suben de nivel Ni Tampoco Por cierto ¿Para dónde tengo que ir? Para abajo o para arriba Vamos a pelear con este Mientras tanto Para abajo o para... La ruta 5 era Eh... Pero No aprenden ni ataques Ni... Bueno, ni suben niveles Obviamente Si no suben niveles No aprenden ataques Pues... O sea Solo para Criar huevos Me imagino que a lo mejor Será más rápido Y será más barato También Pero digo yo Que debería haber Otra guardería Por ahí, ¿no? O no sé Ah, a lo mejor Es porque Resolve A lo mejor ahí No sé A lo mejor ahí Es porque Resolve Hay algo Vale Vamos a darle Otro Mordisco Ahí está Mordisco Nos hace también Me quitaba más De lo que pensaba La verdad Tormento Me baja El ataque Ay, mi madre A ver si no lo voy a... Uff Por los pelos, eh Por los pelos Casi no lo mato Y el siguiente Es un Growlithe Voy a seguir Luchando Que quiero Intimidación Uff No, no Voy a cambiar Porque ya le han bajado Dos veces a Max El ataque Voy a echar la boca Que más tiene ventaja Aunque también Podría haber echado Misu Que tiene Rayo Grumusa Pero bueno Pocabu también necesita Hace tiempo Que no lo utilizamos Y necesita subir De nivel Pistola Agua De todas formas Pocabu No estará mucho Aquí O sea No estará mucho En el equipo Depende De los Pokémon Dalola Que encontremos Pero Por eso mismo A no ser Pongo un Pokadondalola Pues Probablemente Sea el primero En salir Escapio a nivel 22 Guay Y esto Vale Está bastante acelerado La verdad En Citraff A ver si por aquí Hay algo Si Una Pokeball Que es Una Zanabol Y ahora no sé Donde tengo que ir Digo yo Que será para arriba Ah vale Mira Aquí hay un cartel Que no me deja leer Guay Ah mira Si me deja leer Colina Saltaagua Avenida Royal Pues nada ¿A dónde tengo que ir? No sé Por primera vez No sé Dónde tengo que ir O sea Por un momento En el que me dejan Un poquito así libre Que tal A mi decisión Y no Y no sé a dónde ir Vale A ver Sablage Vamos a hacerle Mordisco Uff Tiniabla Me va a quitar Bastante 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 A ver Puedo resistirle Otro Tiniabla Voy a hacer Probar con las Arrogas Ahora A ver si va mejor Ah se protege Pues nada Otro turno más Ahora si Lanzarroca Le quitan Más Me parece Pero claro A un PS A3 Yo sé si Voy No Venga Voy a cambiar Voy a cambiar Directamente Ya luego lo juro Voy a sacar A Misu Porque tiene Tenía el ladrón ¿No? Misu tiene el ladrón Bueno Y el rayo burbuja También Bueno chaval Todo lo que quita Con el tiniebla O sea Que tiniebla Eh No Rayo burbuja Es que Sablage Es el tipo Fantasma ¿No? Ay dios Ahora estoy Ahora estoy Confundido No sé Si es el tipo Fantasma O que Siniestro Fantasma Pero fantasma No O sea ¿Y por qué El El mordisco No fue muy eficaz? ¿En serio Tío? ¿Le di un objeto? Pues mira Mira lo que voy a hacer Poder Z Y Ráfaga demoledora Y así lo vemos bien A buena velocidad No Se protege ¿En serio? ¿Y ahora entonces? ¿Hace todo el rollo Y se va a proteger? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No afecta No afecta No afecta No afecta Porque es Fantasma Entonces No entiendo nada Y me va a matar Me va a matar Como Impresionado ¿O no? Es fantasma Pero ¿Por qué El siniestro Entonces no le afecta? O sea No es Super eficaz ¿En serio? ¿En serio tío? A un PS A un PS Vale pues Vamos a sacar a Pokkabu No Que aunque sea de tipo Bueno Al menos se protegió Pierde el turno En realidad La pistola de agua Mismo Y fuera Chacho Dime que no tiene más Pokémon Mira Que me ha costado Que me costó ganarle Dios mío Vale Creo que Miso Se va a quedar muerto Pero si que Al máximo Lo voy a curar A ver Con Mira con agua fresca Por ejemplo Y Y no hay Más pociones Bueno Pues nada Así A ver A lo mejor No me dejan Si sigues avanzando Volver Just a 5 Llegarás a la Colina de Salta de Agua Es el lugar donde La Capitana Nereida Tiene su prueba Vale pues Por aquí es Donde tendremos que ir Por abajo A lo mejor Ni siquiera Nos dejan Avanzar Muy buena Jomenzuela Me dedico a apoyar La causa De recorrido insular Comprobando la fuerza De aquellos Que se atreven a realizarlo Pero antes Tendrás que demostrar Lo que vale Venciendo a los Entrenadores De la zona Vale Tenemos que Vencer a los De la zona Y combate doble Y ahí está Tilo Y ruta nueva A ver si aquí Nos encontramos Con algún Pokémon interesante A Hypine y a Jigglypuff Vale Nosotros vamos con Rockraft Y Flay Ok Buah chaval Aquí si que se nota Vale vamos a hacer Mordisco A Jigglypuff A Yigglypuff A Yigglypuff Perdón Y demolizó Para rematar A Yigglypuff Aquí si se nota Tío El combate doble Y no quiero saber Bueno El combate En el combate Royal Este Vale Y ya en Mordisco Termina de rematar Combate Royal No debería ir Vale No debería ir Mucho más lento Ah tío El tipo hada Loco Me había olvidado 112 Sube de nivel Maxime Guay Debería haber guardado Antes Me está dando Un barrollo Arrastreo No No quiero Arrastreo Que es Permite atacar Con cualquier Movimiento De tipo De tipo Fantasma Y golpear El Pokémon No es vacío Aprende el movimiento A ver Está más o menos Interesante Pero No es suficiente Beso dulce Y evitado El ataque Vale Guay Entonces ahora Lanza roca Y demolición Y ya también Matamos a este Aipini Aquí Y demolición Bueno Podría ser Esto Ya que antes No lo pude hacer Pues ahora sí La hace súper Rápido Ahí está Ráfaga demoledora Era con los Fuyo No sé Se sale A aplastarlo Contra La Contra Las rocas Tardas un rato En el En el En hacer Utar el golpe Vale Vamos a seguir por aquí A ver que Mira quien está aquí Este lo conozco yo Pero en realidad Es la primera vez que sale Ahí va Menuda tunda Me he llevado ¿Estás tomando Tomándote esto En serio? ¿Por qué no me lo parece? Dios mío Que mal leí esa frase ¿Eh? Pues claro que me lo tomo En serio Disfrutar de los combates Pokémon Es muy importante Para disfrutar Un combate Pokémon Uno no Tiene que emplearse Con toda su fuerza Y me da a mí Que para ti Esto no es más Que un juego Ah buenas Capiro Este tipo Da un mal rollo Tremendo ¿Tú eres Capiro? ¿Quién lo pregunta? Creo que es la primera vez En Pokémon Que te permite Elegir En tres opciones Vaya Veo que sabes Guardarte bien las espaldas No está mal Yo soy Gladio Nunca digo Que no a un combate Pokémon Es la mejor forma De que mi compañero Cero Se haga más fuerte Aunque bueno Ahora estoy Solo estoy haciéndole El trabajo sucio Al Team School Lucha contra mí No pienso aceptar Un no por respuesta Este está Vinculado ahí Al Team School Pensé que era un jefe O algo Pero no O sea Está vinculado Pero Gladio El Team School O sea Este es el Team School En realidad Pero no es un jefe Así ni nada Vale Un Subat Que con roca Podríamos Solventar fácilmente A nivel difícil Ahí está Vamos a hacerle Lanzarroca Mordisco Me va a quitar bastante Me quita bastante Y lanzarroca Si Tío Hasta ese puntito De ventaja Para poder Matarlo De un golpe Solo O sea Un poco más De nivel Realmente Y ahí está Otro Lanzarroco Igual Y antes Antes Y era más rápido Al principio Código cero Genial Vale Vamos A sacar a Capi Porque este Pokémon Este Pokémon Es interesante Es Rarísimo Es Muy Muy Raro Y Y el rollo Es que cambia De tipo Y no sé Que tipo Tiene Ahora mismo Vamos a hacerlos Afilar A ver Vale Le quitamos Bastante Vale Yo creo que Con Oja afilada Solventamos Bien Esto Me imagino Que será Tipo Normal O sea Este Pokémon Evito el ataque En serio Tío O sea Porque a este Pokémon Le puedes poner Como tablas Como Como Arceus Y le puedes cambiar El tipo Y tal Y me imagino Y creo que también La apariencia Entonces Por eso Digo yo Que no Ni idea De que Sería Pero yo Creo que No tiene Una tabla Ni nada Ningún objeto Y será El tipo Normal Me está atacando Con placaje Todo el rato Solo tiene Placaje O que Porque Como era nivel Si de 8 Solo con placaje Vale Con dos Hojas Enfilada No sé Si lo mataremos Ahora Aún así No sé yo Está muy reñido Aquí Vamos Enfilada No lo matamos Si Si lo matamos Genial 313 Bastante De experiencia Y Le ganamos Oh Que incordia De persona Pues vaya Hoy os he subestimado Soy más fuerte De lo que me Pensaba ¿Cómo? Los Pokémon De este chico No son débiles Y disfrutar De los combates Pokémon No tiene nada De malo Lo que no es aceptable Es usarlo como excusa Para no forzarse Al máximo Por no poder vencer Al viejo Cauda Al Cajuna Hola ¿Conoces a mi Yayo? Espera ¿Crees que soy fuerte? Toma ¿Qué haces dándole Lecciones a la peña? ¿Es que te creas Un experto en Pokémon O algo? Ahí está Lo de Team School Ese es como el saludo De ellos ¿No? Pero bueno ¿Qué puedes esperar De un Panoli sin casa? No tiene Lo que hay que tener Pero nosotros sí Guata Tenía que haber guardado Tío Cerrar de pico Lo que ¿Creéis que tenéis Alguna posibilidad Contra ellos? Si ni siquiera Podéis vencerme a mí Lo único que vais a conseguir Es que los Pokémon Salgan heridos Sin motivo alguno No se merecen Algo así Pues vaya pérdida De tiempo Chaval Encima que venimos Hasta aquí Si no nos hubiese Entretenido Podríamos haber Mangado el Pokémon Dominante De la colina Saltagua Al menos 20 veces Olvídalo Démonos al Piro Que los Murkrow Están empezando A graznar Hay algo ahí Hay una meteo Algo arriba Puede que le hayas caído Bien al jefe Pero Ah pues si es un jefe Pero no eres un verdadero Miembro del Team School Lo pillas chaval Ah vale Este no es un Vale Vale Es que claro Como está aquí Mirando para nosotros O sea No sé No eres más que un brincadillo Que nos hace el trabajo sucio Así que no te lo creas mucho Se sale como camina Hasta yéndose así Sin sentido A ver si A ver si guarda ahora Uff Uff Dios Pensé que se había trabado Menos mal Capiro Rockraft Muchísimas gracias Habéis estado increíble Uff En fin Me da a mi que antes de hacer Frente a la prueba de la colina Salta agua Va a tocar ponerse a entrenar Ah si Capiro Voy a darte algo super útil A ver que me da 3 revivir Bueno No está mal La verdad es que Objetos te dan Un montonazo Vale Voy a Voy a guardar primero Antes que nada No queda mucho de vídeo Pero por si acaso Vale Por aquí Una Pokémon Creo que debería ir Primero Hacia el O sea Explorar la zona Hacia Hacia el centro Pokémon Para poder Curar Que grande La ruta Bastante grande Otro combate doble Pues nada Vale Vamos otra vez Con Flair Y Rock Ruff No Vale Bulabi Y Ruffler Vale Los dos voladores Así que Rock Ruff Va a venir Bastante bien Me cuesta Eso que va Bastante Bastante rápido Más de lo De lo normal Vale Lanzarrocas Y voy a ser ladrón Aquí para rematar No creo que con un lanzarroca Lo Lo debilita A ver cuánto le quita el ladrón Bastante Yo creo que con un lanzarrocas Ahora lo matamos Oh No me lo puedo creer Tío De verdad Ataque alas No creo que me quite nada A flame Pues si que me quito O sea Me quito Y mira como me va a dejar a flame O sea Amar Amar dio la mitad de la vida Increíble Bueno pues lanzarrocas A Bulabi Y como es más rápido Flair Pues que haga ladrón A Rafflet Ahí está No Del build Damos a Rafflet Ahí está Mira Cuando le queda Un poquitito de vida Lo va haciendo Muy muy lento Así como para Poner más en suspensión O sea Más en Siganse En suspense Suspensión No en suspense Tiene el 21 Flare Guay Y aprende Respiro Vale Esto Si Se lo voy a cambiar Por supersónico Respiro Regastauro un poco Los PS ¿No? La mitad Se lo voy a aprender Por supersónico Yo creo que es bastante Más interesante Y ahí está Lasquero Vale Ahora toca Maxven Lanza roca Uff Pensé que Bueno Pero con dos ataques Ahora si lo debilitamos Que más Me devuelve a hacer Lanza roca Y flare Haga ladrón Y ya está Iba a ser Que hiciese Flare Ay Dios Les di Les di al que no era Pero me imagino Que golpeara bien Si Eh Iba a hacer respiro Pero Como no lo voy a matar De un Porque ladrón No es muy eficaz Bueno No sé El doble tipo De este Bulabi Entonces Bueno De todas formas Ya está Debilitado Este Bulabi Y Maxven Sube de nivel Les falta Uno Un nivel Para que Que evolucione Pero ya Aparte de que hoy nada Tiempo Ya es prácticamente De noche Así que no Eh Maxven Tiene que evolucionar De día Haciendo de día Así que Vale Vamos a Vamos a Hacer un Pokémon Antes de A ver si no Si me deja entrar Primero Si Curamos Buscamos A ver un poco Que es lo que hay Por aquí Y Y ya dejamos El capítulo Por aquí A ver si alguien Me da Algo Por un Lilibab Espera 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 ¿El qué? Bonsuit Oh Lilibab Vale 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 Ya sabemos Lo que tenemos Ya sabemos Lo que tenemos Que capturar Aunque el Bolsen Este creo que Es de Alola Estoy investigando La relación Entre la presencia De ciertos Pokémon Y la calidad Del agua Ahora mismo Estoy comprobando La situación En la colina Saltagua Me gustaría saber Si es posible Encontrar Un Fibas Allí Pero Se me da La pesca Fatal la pesca Y no avanza En mis estudios Por eso quería Pedirte Que hicieras Un trabajillo A tiempo parcial Podrías Procarme Un Fibas Vale Pero No tengo Caña Y mira Por donde Hay una caña Los Pokémon Indominantes Se las traen Pero toma A lo mejor Esto te ayuda Como me la acaba De dar mal Tío Que troll Pensé Que me iba a dar Una caña Vale Y aquí Pues no creo Que venda Nada Especial No Tenemos bastante De todo En realidad Si Así que nada Pues nada chicos Vamos a dejar el capítulo De por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Adiós